De lunes a viernes, las tardes en Volver son pura atracción. Son jóvenes, son seductores, son talentosos, son soñadores. ¡Bravo! ¡Eso son mis hijos! Pero tienen algunas diferencias. ¿Escucharon lo que escuché yo? Sí. Llega Atracción por Cuatro. Romances, traiciones, encuentros y desencuentros en una historia que tiene toda la onda. Las buenas canciones se tocan en cualquier parte. Dado temprano le vamos a tener que decir que nosotras queremos formar nuestra banda. Sí. Luisana Lopilato, Rodrigo Guirao Díaz, Camila Bordonaba y Darío Lopilato en la serie que te va a hacer disfrutar del mundo de la música. ¿Nosotros no nos conocemos? Atracción por Cuatro. De lunes a viernes a las 17. Solo por Volver. ¡Gracias!